Grato es llorar Cuando afligida el alma No encuentra alivio en su dolor profundo Son las lágrimas el jugo misterioso Para calmar las penas de este mundo Con el profuso aceite de mis lágrimas Yo ablandaré el rigor del cruel destino Lamparillas ardientes de mis ojos No desmayes jamás en mi camino No desmayes jamás en mi camino Yo miraba un día el pañuelo blanco Que secó tus lágrimas Y encontré tus ojos muertos y marchitos Por el sentimiento Y encontré tus ojos muertos y marchitos Por el sentimiento Con perfume de amor De mi pasado triste que no volverá Pensaste en el momento de mi despedida Y tú me enfrentaste Un beso y una lágrima de compasión Por mi sufrimiento ¿Por qué no me dejaste que no me querías ¿Por qué no me dijiste que no me querías Para así olvidarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías Para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías Para así olvidarte? No te olvides Gracias.